Muchas gracias Gracias por la invitación Además déjenme decirles que ella anda de viaje Fue al Serendipity, a mi café favorito Y aún así Honró el compromiso de estar aquí Contigo, de estar compartiendo su historia Su libro, me da muchísima emoción Presentarte, estos 30 Minutos que siguen son todos tuyos Para que escuchen tu historia Escuchen de ti lo que te llevó a escribir tu libro De qué se trata tu libro Y si hay alguna pregunta para Lili, por favor Pónganla en los comentarios o levanten la mano virtual Bienvenida Lili Muchas gracias, pues será un placer conversar con ustedes Creo que cuando surgen Estos espacios, me parecen Más que una charla Inspiracional, me parecen espacios de colaboración Entonces estoy muy Muy abierta a que Platiquemos, no esperemos Al final a las preguntas porque no es un seminario Cualquier comentario Si Charles me ayuda a leerlo Será quizá un poquito más dinámico Para que puedan Por supuesto Por supuesto Platicar Y pues me encanta también ver el grupo tan nutrido Interesado en dar este paso De escribir un libro Para mí ha sido una gran experiencia Y no sé, Charles Si quieres que me arranque Yo soy como Ana Luisa Yo también si me prestan el micrófono No paro Fráncate De entrada dice uno de nuestros alumnos Más aplicados del universo Que es Eduardo Robles Dice Ahora entiendo por qué decías que nos engancharíamos Con esta sesión O sea, ni siquiera se ha parado por un café No se ha podido levantar de la silla Por estar escuchando sus historias Entonces dice que Gracias, gracias, gracias por compartir Que esto se pone En cada una Bueno, guau Entonces te escuchamos Voy a estar Pues vamos al chisme Vamos al chisme Y yo te voy juntando las preguntas acá Tú déjate ir Saborcito, saborcito Bueno, pues brevemente Mi contexto es Pues soy una persona muy activa Muy inquieta Y pues realmente Empecé mi desarrollo profesional Estudiando arquitectura Pero también por diversas situaciones económicas Trabajar para una empresa No me motivaba Y fui empujada O más bien aventada Al precipicio por la vida A irme por mi cuenta Y arquitectura Bueno, parezco que estoy saliendo de la prepa Pero la realidad es que no Ya tengo mis añitos encima Y eso significa Que la realidad me tocó Un contexto diferente Yo no me considero feminista Sería un honor considerarme activista Pero sí creo que Pues también la vida me ha empujado A dar una pequeña voz A estas mujeres Que vivimos en un mundo Donde realmente Nos toca lidiar Con el contexto de De esta parte De Un poco Incorporarnos A un ambiente laboral Dominado por los hombres Y hay dos contextos Un contexto Tiene que ver Con el escenario Social y externo Pero Y eso hay muchas mujeres Mucho más preparadas Que yo Que lo pueden dominar Pero yo me quise enfocar A ¿Cuál es el contexto interno? ¿Cómo yo mujer? ¿Me puedo fortalecer De manera interna Para poder ofrecer Lo mejor que tengo al mundo? Y pues sí me di muchos encontronazos Como les comento Mujer En un ambiente de hombres Donde yo fui residente de obra En un edificio Con 50 albañiles Y la verdad Se reían mucho de mí Y Pues sí fue un ambiente Medio árido Pero eso es Como que En el contexto sociocultural Podría ser difícil Pero no importaba Que fueran albañiles Porque también En altos directivos Y de compras Y demás Era complicado Y me las tuve que ir ingeniando Digo que me metí Como la humedad Esas veces Que te vas metiendo Sin que Sin que se den cuenta Pero ahí estás Y no la quitas Por nada del mundo Pues así me metí Fui Luchando En este contexto Por ganar un espacio Y tener una voz Y al principio Pues Como les comento Inicié joven Muy joven Y también tenía En mi contra El La credibilidad Porque Verme mujer Y chavita Y todo Pues no me la creía Ni yo me la creía ¿Verdad? Entonces fue ese riesgo De ir Contra mí misma Y contra todos los demás Hasta que por fin Encontré el contexto Adecuado Donde ya me sentía Cómoda Y cuando voltea Pues ya no era chavita Ahora Me pasé al otro lado Donde ya Como Me dedico a la arquitectura Pero Hago espacios inteligentes Eso de domótica Y automatización A eso me dedico Entonces yo compito La señora Que compra jitomates En el súper Está compitiendo Ahora con los chavos Geek De 30 35 años Y entonces ¿Cómo puedo Ser una opción Creíble Para La gente Que quiera hacer Esta automatización Esta implementación Tecnológica ¿Cómo puedo Hacer esta opción Creíble Compitiendo con chavos Que son nativos Yo no soy nativa Tecnológica Todo lo he ido Adquiriendo Todos estos conocimientos Los he ido adquiriendo Es más Ahorita estoy en un seminario De marketing Con inteligencia artificial Me estoy Me escapé del seminario Para estar aquí Súper gustosa Pero todo el tiempo Hay que estar Luchando Y capacitándose Y es un Entrenamiento Constante Entonces En algún momento Volteé hacia atrás Y también me di cuenta Que una parte De trascender Era compartir Y darse Darse a los demás Entonces De alguna manera Cada año Tomo Algunas discípulas O discípulos También chicos Y busco Cómo los apoyo Y los entreno Me autodomino Madrina Y los chicos Son mis ahijados Entonces Busco la manera De orientarlos Y facilitarles Acceso a becas A todo lo que yo Pueda No les facilito La vida Solo les Les doy un jaloncito Y pues Realmente El 15 o 20% Son los que lo aprovechan ¿Verdad? Y toda esta experiencia Me impulsó En algún momento Platiqué con Con una persona Que se dedica A marketing personal Comentándolo Me dijo Tú deberías Escribir un libro Precisamente Para plasmar Este crecimiento Y esta ayuda Y me sembró El gusanito Y aquí fue Donde yo me perdí Porque yo empecé A escribirlo Como una autobiografía Y me arranqué Escribiendo y escribiendo Pero me di cuenta Después De que A lo mejor Esta parte vivencial No era tan importante Como la parte Me daba más gozo Compartir La parte Donde yo podía Dar estos tips De crecimiento Y ahí es donde Aparece Charms Que conocí Primero sus libros Y después La empecé a seguir En sus redes Y mágicamente Apareció Como Serendipity Apareció La oportunidad De De escribir Un libro Cosa que ya Estaba haciendo Es más Yo Un poco No pues Yo ya empecé No hombre Todo lo que ya tenía Pues se fue Para atrás Porque realmente Charms Me dio muchísima Estructura Y entendí Cuál era el proceso Real Pero un proceso Gozoso Hay un dicho Africano Que dice Que si quieres Llegar Lejos Ve No Rápido Ve solo Pero si quieres Llegar lejos Ve acompañado Y aquí Afortunadamente Tuve la gran fortuna De estar Cobijada No solo por Charms Porque Charms Se ha encargado De crear Una comunidad Y eso para mí Es el gran valor Que yo he podido Encontrar Uno de los grandes Valores Que he podido Encontrar Donde Cada quien Ha ido Aportando Algo A esta comunidad Sus conocimientos Su empatía Su apoyo Y Realmente Ha sido Grandioso Para mí Sentirme Y poderle Poner a mi libro Lo que se los voy a enseñar Este es el frente Y poder llevar Este Este sellito De autor Wow Me llena De orgullo Porque Me hace Parte de un equipo No es Es mi medalla No nada más Es el reconocimiento Que O Una Un sello De identificación No No A mí Es como Cuando uno Lleva un pin Con orgullo Pues este es mi pin De que formo Parte de Soy autor Wow Y realmente Como el primer libro Que leí Es Wow Bueno pues Y me llamó mucho la atención Porque como me dedico A la iluminación Yo genero Experiencias Wow Con la luz Yo misma Antes de conocer A Charms Daba yo Cursos De experiencias Wow Todo Muy dedicado A la luz Y a mí Y tenemos Es más Uno de mis valores Desde hace muchos años Era precisamente La experiencia Wow Y tenemos Como el reto En la oficina Que cada vez Que llegara Alguien Se llama Mi espacio No se llama Oficina Se llama Experience Center Era que llegara La gente Y la apuesta Es ver las caras De wow Y cuántas veces Dicen wow Y no nos falla O sea Creo que el 99% De las veces Teníamos La consigna De crear Experiencias Wow Entonces como que Todos los astros Se alinearon Para yo buscar Construir Y ser generosa Y tratar de aportar Este conocimiento Y este camino Sobre todo Dirigido a mujeres Que no es Para mujeres Es para Mujeres Y hombres Inteligentes ¿Por qué hombres Inteligentes? Porque a veces No todos los hombres Están de acuerdo En que Que el lenguaje Sea dirigido A las mujeres Y esto Tiene que ver Con Con Sí Buscar Un balance Pero en un balance Desde Desde La Sí generosidad Pero sí también La camaradería Yo no También así como decía Mi querida Ana Luisa Yo no odio a los hombres Mis libros Se llaman Zapatillas para el éxito Pero yo no odio a los hombres Es más Yo tengo Un hijo Tengo un esposo Tengo un padre Y tengo tres hermanos Entonces yo estoy rodeada De hombres maravillosos Que me han apoyado Y me encanta Me encanta Precisamente Poder Poder Mi meta es Pensar En este Universo Que quizá pueda ser Ahorita Utópico Donde podemos Colaborar Y cada quien Contribuir Desde su trinchera Y Mi libro Se divide En dos partes Básicamente Una Los retos A los que me he enfrentado Precisamente Ya los mencioné Ahorita Salpicaditos Que es uno Precisamente El haberme convertido Ya en una Persona Ya no chavita Sino ya Más mayor Y donde La edad Pues ya Nos manda Al bute Mercancía Descontinuada O sea Hoy la juventud Está Puesta en un valor Mucho más Trascendental Posicionándose Arriba de la experiencia Y eso Eso implica Hombres y mujeres No es de mujeres Pero las mujeres Tenemos también Esta parte Donde Tendríamos que Mantenernos jóvenes Y bellas Y es más Cuando mi marido Leyó el libro Porque habló Un poco De las canas Me dice Quien lea tu libro Va a pensar Que eres una mujer Con el cabello blanco Y O sea Porque Porque comentas Y le digo No pues este No es que no Quiera uno verse bien No es que te tenga Sino que es precisamente Generar el balance Donde uno se acepte Integralmente Incluyendo con los años Transformados en experiencia Que es Es un trabajo Constante Y otro es la La autoaceptación Porque es un proceso Constante Donde todo el tiempo Tenemos que estarnos Validando Y realmente sentir Que si estamos Si nosotros Primero nos aceptamos Y llegamos A cualquier espacio De cualquier índole Y ver si nos Realmente nos sentimos Aceptados Y es aceptados Y aceptadas En el caso mío Pues es aceptado Entonces estamos hablando De la autoaceptación Del tiempo Y de muchas otras cosas Que se convierten En estos pequeños retos A los que yo me he enfrentado Y yo desde mi experiencia Toda la parte Donde fue un poco De De sanación Yo la eliminé Yo me sentí muy contenta De haber creado un libro Donde Donde No Ni es de autosanación Ni es de 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 vanidad Mi libro no es de vanidad Donde yo hablo Desde mis ladrillos Arriba Y volteo A ver Miren yo ya llegué al éxito No Es un libro Donde yo reconozco Me reconozco Como una persona En constante evolución Donde me sigo construyendo Todo el tiempo Busco construirme Y pues son las cosas Que he visto Que Y comparto Con las personas Que amablemente Ya me han leído Pues son estos Piezos Que resultan ser Comunes Para hombres y mujeres Y me ha dado mucha satisfacción Poder contribuir un poco Y que ya He tenido la gran fortuna Que haya podido conectar Con dos o tres almas Que se han acercado a mí Y me han dicho Oye Me ha ayudado mucho Tampoco Este No es un libro de autoayuda Es realmente un libro De herramientas Porque yo le puse En la segunda parte Este Así como les puse El manual de supervivencia Y entonces aquí hablo De varios tips Que ya son como Recomendaciones muy concretas Como la búsqueda De tu felicidad ¿No? O sea Y todo lo En este lenguaje Tu razón Para levantarte Con entusiasmo Tu secreto Para simplificar Y enfocarte Buscando tu inspiración Tus hábitos Tus finanzas Tu manera De brillar en el mundo Y tu poder Emprendedor Realmente son Diez Diez tips De supervivencia Donde también manejo Algo de ejercicios Y me ha dado Mucho Mucha satisfacción Saber que Pues Algunas personas Las he podido Ayudar Y Como ando de tiempo No estoy muy Oye Era bueno Pues una Siguiente parte Que descubrí En el proceso De Charms Que Charms decía Que había Que genera una comunidad Y también tengo Una hermana Tengo muchas primas Tengo colaboradoras Y amigas Que por supuesto Ellas iban a comprar Mi libro Pero en algún momento Decidí Que Era importante O si me gustaría Que el mensaje Si realmente podía aportar Un poquito más De valor Poderlo Poder expandirlo A un círculo Más ampliado Y Charms Recomienda Pues precisamente Generar comunidades En redes Bueno Hay otras maneras Pero la mía Era Como En redes Y entonces Me puse a explorar Tengo yo Mis redes personales De iluminación Y de mi trabajo Yo sí decidí Por razones Que me así convenían Eran dos diferentes Avatars O personas A las cuales Yo les tendría que hablar Y entonces Decidí abrir Una línea diferente En Instagram Y empecé Con mis Precisamente Mis queridas compañeras En ese momento Solo mujeres Compañeras Autoras Que fueron Mis primeras Seguidoras Followers La número uno La número dos La número tres Empezar a abrir Mis redes En Instagram Y empezar a transmitir Estos mensajes Y pues Como hay una frase Que me encanta Que dice Que lo que te enfocas Se expande Entonces yo me empecé A enfocar Me puse a estudiar Y bueno Pues no tiene Pues mis redes Tienen seis meses Puedo decirles Que estoy por llegar A los mil quinientos Seguidores A lo mejor Para muchos Es poquito Para mí es mucho Porque todos son orgánicos Y mis publicaciones Realmente tienen Casi que la que menos tiene Ha tenido cien Cien likes Y es orgánico Porque me Me he dedicado A construir Plataformas de apoyo O formar parte En estas Y son personas De Que realmente Están interesadas En el contenido O están interesadas En apoyarnos Y me ha encantado También poder Ya sea sumar A otras personas Que tengan Sus libros O no A que también Se sumen Conmigo A este esfuerzo De crecer Y lograr Más visibilidad Porque pues Alguien más Tiene que leer El libro Realmente Es mucho esfuerzo Yo pensaba Que la meta No era nada más El libro Sino precisamente Pues poder Para mí personalmente Transmitir el mensaje Y que esto Se impregne Un poco más allá De como les digo De mi hija Mi hermana Y mi mamá Si me me gustaría Poder sembrar Este granito De arena Y esta inquietud De como poder Empoderarnos Y crecer Más allá De lo que Podríamos Logar Lograr solas Entonces Concluyendo Pues soy una persona Fiel creyente En el trabajo En el trabajo E intenso En la capacitación Constante Estamos obligados Ahora con la inteligencia Artificial Que precisamente Estoy en este seminario Me sorprende Hablaban hace Media hora De como hacer Ebooks En diez minutos Y entonces Quiere decir Que el ebook Esta parte Como muy teórica Me parece muy hueca Me encanta pensar Que nosotros podemos El ebook Ya se hace solito Pero donde está Esta parte emocional Porque Cuál es la parte Donde le podríamos Inyectar Nuestra esencia Y donde podemos Conectar Por supuesto Esta parte De Denex Es una herramienta No es que La rechacemos Al contrario Como la sumamos Y la incorporamos Para todavía Posicionarnos Más allá Y precisamente Que esta esencia Donde Nos conectamos Entre las almas Pueda trascender De una manera Más Óptima Y realmente Logremos Nuestros objetivos Hasta ahí Voy bien Me callo Hago pausa Me encanta No Vas muy bien Vas muy bien Yo quiero tocar un tema, bueno, primero dicen que si puedes enseñar por favor la portada de tu libro pero completa así como, ándale ándale para que la vean, está súper bonita cuando tú llegaste al autor wow, tú me comentaste al principio que ya tenías un gran avance en el libro pero te diste el permiso o te abriste a la posibilidad como de volver a revisar la estructura desde el inicio, ¿qué cambió entre, digo ya lo comentaste un poco al inicio pero me gustaría saber concretamente ¿qué cambió con la versión que tú tenías y la que lograste hacer después? o sea ¿te cambió algo en el contenido? ¿le cambiaste enfoque? ¿qué pasó en ese proceso? Totalmente y yo creo que ahí es esta serie de preguntas guiadas por ti donde es entender hacia dónde quieres ir o sea también lo comento un poco en el libro, si ustedes quieren ir a algún lugar pues toman su aplicación su GPS y tienen que ver primero dónde están y hacia dónde quieren llegar y precisamente pues ya el marcará las rutas creo que no es que estuviera mal lo que yo ya había escrito pero me di cuenta que que me haría más feliz llegar a otro lugar diferente donde yo podía ayudar eso me me llenaba de gozo de satisfacciones y creo que podía trascender más que hacer una descripción a lo mejor de mis vivencias y bueno así como un poco las sufrí lloré también las gocé estuvo muy divertido y allí están pero realmente un objetivo más trascendental para mí era precisamente pues sobre mi experiencia y vivencias reales apuntar hacia el ayudar a los demás entonces todo eso que ya tenía que también es una decisión difícil porque uno cree o sea yo creía que estaba maravilloso que lo estaba haciendo muy bien que ya le había invertido muchísimas horas y fue y tomar la decisión de esto no viene esto nuevo y me sentí totalmente renovada o sea eso que dicen que hay que escribir un libro en la vida yo lo recomiendo ampliamente es una experiencia que todo el mundo deberíamos vivir por supuesto a todo el mundo le he dicho escribe un libro por favor a toda la gente que ve a mi alrededor casi escribe un libro es una experiencia de verdad muy gozosa llena de satisfacciones y cada quien tendrá sus motivaciones o sea yo como les digo mi GPS lo apliqué para allá y el GPS de cada una lo va a aplicar a donde lo tengan que llevar y estoy segura como también ya lo dijo Charms en algún momento que no es mi primer libro este es el de hoy que lo estoy lo estoy honrando y no me quiero distraer ya quisiera escribir el segundo pero lo estoy honrando y le quiero dar su tiempo su espacio y dedicarle toda mi atención y ya escribiré otros pero yo ya estaré en otro lugar no en el mismo donde estaba antes entonces en ese momento aplicaré mi GPS y voy a decidir hacia donde quiero llegar me encanta porque aparte tú en una conversación que tuvimos en otro momento me decías que tú eres del equipo perfeccionista querías hacerlo todo exacto y por ahí también para ti fue un ejercicio de hasta qué punto lo tengo que hacer perfecto o en qué momento ya suelto el libro para que exista como está si quieres con esa reflexión cerramos y algo muy valioso que está compartiendo Lili es que cada quien decide el rumbo que le da su libro o sea no todos tenemos que escribir el mismo tipo de libro habrá quien escriba autobiográfico porque así se lo pide su alma creativa en ese momento Lili dijo no yo quiero más bien decirles en dónde me equivoqué y cómo le hice para con qué herramientas salí el kit de supervivencia que me encanta entonces cada quien decide si es fantasía si es biográfico si es lo que tú quieras pero es el libro que te está llamando como socio ¿no? entonces si nos compartes esa última parte de de tu tus ganas de tener cosas hechas con excelencia que en algún momento quizá puede ser una limitante en el la raya muy delgada que hay entre el perfeccionismo y la excelencia y en qué momento dijiste se va porque creo que ese también es un ejercicio súper interesante ¿no? sí pues mi suegro que en paz descanse tenía una frase que ya la hice mía que es lo excelente es enemigo de lo bueno entonces pues sí tuve que decirle adiós y tuve que decidir precisamente esa es la parte donde donde ayuda trabajar en comunidad porque vamos viendo sin en un afán comparativo competitivo sino de colaboración nuevamente vamos viendo los tiempos de los demás y te vas a yo me sentí jalada por algunas compañeras y en determinado momento yo sentí que yo podía también jalar a alguien más y esta es la parte linda pero yo me di cuenta que ya tenía que soltar por supuesto cuando lo imprimí con mucha frustración vi 20 errores por supuesto tiene 20 errores y ya me muero por hacer la siguiente edición ya la tengo ya la corregí ya la superrevisé pero está bien así está bien así tenía que salir con esos errores y así es así es la imperfección de lo perfecto porque esto es un plan perfecto para mí lleno de imperfecciones me encanta porque hasta ahí hasta en eso tiene lecciones un libro en ya soltar que exista tal y como es en este momento y ya tendremos suficiente inspiración en nuestra vida para hacer el libro que sigue ¿no? entonces muchísimas gracias hay dos minutos por si alguien tiene alguna pregunta y si no vamos a darle la bienvenida a la siguiente autora sí está preciosa la portada estoy de acuerdo ¿te la hizo Barker en Jules? No, me la hizo mi hijo no me digas mi hijo y no con inteligencia artificial él es artista todos los dibujitos que están adentro también que tienen que ver con cada tema están preciosos me los hizo también mi hijo déjenme ver por ejemplo o sea todos tienen un simbolismo todos estos me los hizo mi hijo entonces también esta parte donde se convierte en un proyecto donde más personas suman donde la familia te está viendo escribir y dicen no me molesten ahorita es un proyecto que termina siendo también de mi familia me encanta sí me acuerdo de otra autora que se llama Wendy Montaño que escribía a las 4 de la mañana y cosas así que cuando su esposo le dijo oye mi amor ¿qué quieres de regalo de navidad? tiempo necesito tiempo o sea necesito que te lleves a los hijos todo un domingo todo un sábado y o sea el regalo que quiero ahorita es tiempo para poder terminar mi libro entonces me encantan ese tipo de pues de ayuda de socios en la aventura junto contigo tu familia tus amigos y al final pues sí son proyectos que son muy inspiradores yo estoy segura que tu familia se siente muy orgullosa de ti y nosotros sentimos súper orgullosos de ti y bueno esto es siempre un camino que tú abriste y que cada uno de los autores abre para que atrás de ti caminen muchas personas que tienen el mismo sueño o sea ustedes están siendo las Indiana Jones están abriendo camino para que las personas vean que sí se puede que por ahí hay un camino que si tienen el sueño ahí van a poder cumplir gracias nada más me gustaría por supuesto cerrar primero agradeciéndote a ti a todo el equipo a mis compañeritas hermosas wow que de verdad hemos hecho un gran equipo y pues por supuesto comentarles síganme en redes zapatillas para el éxito pero no solo síganme sino realmente si tienen algún interés en colaborar en que los ayude por favor pues precisamente parte del objetivo es ese acérquense a mí y mándenme ahí en Instagram un mensaje privado y será un placer compartir pues el poco mucho aprendizaje que hasta ahora puedo tener y acompañarles en este camino maravilloso Gata Lili tiene una característica hermosa y es que ella jala comunidades o sea ella ha jalado a las demás autoras a que se ayuden unas a otras a generar esas audiencias que son al final las personas que van a comprar tu libro y a ser tus embajadores entonces muchísimas gracias Lili gracias por darte el tiempo de estar aquí sabemos que ya hay que regresar a tu evento así que te mando un beso y gracias 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 acá lo recibo bye 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 Gracias.